Yo soy Bruno Malagrino de Brasil y yo soy Alba Vlade de España. Estamos haciendo este mural en colaboración y hablamos sobre la historia de la leyenda de Lupita, la novia de Culiacán. Y como escuchamos muchas versiones de la misma historia, nos quedó raro porque no sabemos cuál es la correta o si hay una correta y cómo debemos tratar a la novia de Culiacán. Entonces nosotros lo que trajimos de ahí fue que lo más verdadero de la historia era el amor de ella hacia su marido, su novio o lo que fuese. Y eso es lo que nosotros queríamos representar, como esa idea de amor, tanto en la muerte como en la vida. Sí, muy bien, muy bien. Creo que es esto mismo. Gracias. 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 Gracias.